Bueno, estamos echando las apuestas nosotros aquí, con los patojos, hoy juega el más grande de todo el mundo, juega el Real Madrid, si gana inventa la chamorra, si gana inventa la chamorra, unos panes, también, vaya, en el video cero. Después, ahí lo que pasa es que aquí yo creo que todos le vamos al Real, porque yo no voy al Real, pero ahí tienes que ver uno que vaya en contra. No, pero que tomas en opuesto es que si gana. Si gana, o sea, si gana, ley, ya va. Es que todos tenemos que gastar. Porque si pierden, no, si gana, todos, no vaya a la chamorra. Y si pierden, no lo vamos a dar. Nos ganamos tristes. Es que de apostar, de apostar es arriesgarse uno bastante. Yo apuesto con mi hermano. ¿Cuánto apuestás? Ese día le gané 50. 50. Allá en el entreno, un patojo estaba, pues, él le iba al City, cuando jugó contra el Real. Le iba al City, estaba apostando 200 quetzales, pero le estaba diciendo a ese patojo. Yo ya se lo iba a tirar, pero no me animé. Ni eso pierdo. ¿Cuánto? 200 quetzales. Ese día creo que perdió. ¿Para qué tiene pistas? No es mucho. Va, ahora vengo yo. No sé si está buena la propuesta que yo le voy a hacer. Diga. ¿Qué? Pero si gana el Real, pongamos 100 quetzales cada uno, compramos vibras y buscamos una familia y se las regalamos. De acuerdo. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Ah? Sí, sí, sí. Va. No sé qué opina Mariana, Oti, Ocha Moya. Yo digo que sí. Va, bien. Si gana el Real, 100 quetzales cada uno y compramos vibras. Serían 400 quetzales. Serían 400 quetzales. Echemos en cuenta la de Nelson también. No, porque ellos no están aquí. ¿Esta quién le va el Real? No, pero o sea, no está aquí, no lo metemos solo nosotros cuatro. Nosotros que estamos ahorita en la ciudad. Serían 400 quetzales. Que gane. Tiene que ganar. Si gana el Real, nosotros vamos a ganar 400 quetzales entre todos. Va. Va. Hecho, pues. Hecho. Yo digo que hoy gana el Bayern. Bueno, el Real casi no le ha ganado al Bayern. Ajá. Yo digo que le gano dos a uno, digo yo. Dos a uno, porque el Bayern está bien parado ahorita. Sí, está bien parado. Bien, buen equipo tiene. ¿Tiene que ganar el Real? Pero ahí está Rodrigo, Vinicius, ay Dios mío, no los para. Bueno, ¿ya estamos entonces? Ahí estamos. Bueno, la Mariana dijo que hoy iba a invitar los panes, eso ya es la parte. Bueno, ¿cómo están muchachos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien aquí con ganas de trabajar y con ganas de hacer apuestas. ¿A que sí? Pues sí, ya tú sabes. Bueno, comenten aquí los lectores quiénes son madridistas, que dejen ahí su comentario. Tu corazón blanco. Yo tengo mi camiseta del Real también. Yo también ahí la tengo personalizada, Dios mames. Vaya, pues. Yo tengo la mía, pues no me queda. A mí me la hizo, pero el Max. El Max me la regaló. ¿Qué número? Ocho. Yo el siete. Yo el ocho tengo. El CR7. El bicho. Bueno, entonces, el día de hoy venimos aquí nosotros en la casa de don Edgar, ¿verdad? Don Edgar. El enamorado, don Edgar. Y aquí todavía no me gustan. ¿Todavía aquí hay marañón? ¿Quieren marañón? Le agarra. Me da nausea. Según dicen que el marañón es bueno para gastritis. Sí. Ajá, yo tengo gastritis, pero no me gusta comer. ¿Tiene gastritis, sí? La pepita no es bueno. Yo también tengo gastritis. O sea, que el chile en ustedes no lo pueden comer. No, a mí me da dolor. ¿Pero por qué agarra en chile, digo yo, pues? Es que ustedes son tercos de verdad. Y yo sin la comida no puedo comer sin el chile. Sí, porque no es el mismo sabor. No, no es el mismo sabor. Yo le he hecho picante, pero poco, porque si le he hecho bastante, me da gran ardor aquí. Yo también un poquitillo le he hecho la gastritis. Aquí le da como un dolor. Yo solo ocupo el chile, pero en la comida así como en los caldos o algo así, pero en comida seca casi no. El caldo es bien rico. En cambio, ustedes, sí. Cualquier comida lleva el chile. El chile, el chile. Ah, sí. Todo para adentro. Tienen que cuidarse, muchachos. Si no, más, peor va a ser la enfermedad y está fregado. Por eso ya no vamos a comer. Todo nos hace mal. Todo, pues. ¿A ti cómo te tiraron duro en aquel video cuando estábamos trabajando, vas? Por lo que comentaste, vos. ¿Qué comentaste? De que, que, quién era más gordo y todo eso. Sí, te tiraron. ¿No has visto los comentarios, ve? Yo no he visto los comentarios. No he mirado los comentarios. Yo así miro todos los comentarios. Lo que pasa es que hace como dos días se me venció el internet solo con lo ilimitado tengo, porque yo vuelvo a recargar cuando se vence todo. Porque si no, recargo y recargo. Y no, no aprovecho nada. ¿Oye, estás feliz, Tim? Yo siempre he andado feliz. Lo único que a mí me están quedando duro son los de las flores de Eddy. ¿Y por qué? Porque dice que yo me estaba burlando, que yo tengo culpa, que no sé qué. O la verdad, yo no sabía nada de que Eddy tenga una relación con ella. Y tampoco le iba a venir a decir a Mariana, mire, evite, porque yo sé que Mariana y Eddy no son nada. Cuando yo sepa que en realidad andan o algo. Entonces yo le voy a decir, mire, fíjese. Bueno, creo que eso mejor lo comentamos en un video especial cuando estén ellos dos. Porque en realidad si nosotros no sabíamos nada de eso, ¿verdad? A mí sí me escribieron. Ah, o sea que ya publicaron las ideas. Ya. Ahorita lo estaba viendo yo. A mí me escribieron. Aquí donde estoy viviendo no hay mucha señal en internet. Y solo por acá puedo ver los videos o algo, ¿verdad? Y recibir los mensajes. Y yo así soy. Y cuando vi que me cayó ese mensaje, yo digo, yo dije, va. ¿Y qué va? Y... ¿Te asustes ahora? Yo sí me asusté porque yo nunca me imaginé nada de eso. Pero hay que echarle ganas. Vamos. Son comentarios. Son letras nomás. Bueno, entonces venimos aquí a visitar a un Roque. Buenos días. Yo creo que sí están. Buenos días. Don Roque. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está Don Roque? Buenos días. ¿Cómo está? Aquí. Siempre. Siempre. Como y como. Buenos días. Señoritas, ¿qué tal señor? Mucho gusto saludar a los señas. Buenos días. Encantada de conocerla porque es nueva, ¿verdad? Sí, nueva integrante. Ah, mucho gusto saludarla. Gracias a Dios que... Ahorita viene la otra señorita ahí viendo. ¿Qué tal Don Roque? Mucho gusto saludarlo. Muchas bendiga a todos. Gracias. Hola, hoy se dio un nuevo look. Sí. ¿Cómo está Don Roque? Por aquí mire, siempre preparando mis pepitos. Ya casi voy juntando el quintal. ¿Ya vendieron lo que tenían? Sí, ya se fueron. ¿Y a cómo le pagan aquí? A dos cincuenta la libra. ¿Doscientos cincuenta? Sí, a doscientos cincuenta. Pero encontramos otro comprador de pepitas. Y gracias a Dios, él me la está pagando a cuatro hectáreas la libra. Está bueno. Sí, está bonito. Ajá. No hace mucho fui a dejarle a Mogollón le fuimos a dejar un sesenta y siete libras. No, perdón. Cincuenta y siete libras. Y subió más de lo que me daban pues los de Chiquizate. Ajá, cuatro hectáreas la libra. Me subió un poquito más. Y gracias a Dios que encontramos ese comprador de pepitas. Es un señor nuevo para nosotros que es de edad. Ajá, y ya le digo que ahí estoy juntando mis pepitas, las voy secando. ¿Y don Edgar? Ya no está de venir porque se fue a Mogollón a hacer la masa. Porque aquí no tenemos motor cerca. ¿Y cómo ha estado don Edgar? Pues bendito que Dios. Su salud. Sí. Ya ha mejorado. Ya va mejorando bastante. Ajá, y fuerte su vitamina. Sí, para que esté él pues nada más forzado, pues más activado pues de su cuerpo. Puede dar que no esté forzando mucho porque tampoco eso es malo, va. Sí, pero. Hace mucha fuerza y todo eso. Exacto. Y entonces llamamos a mi hija para que nos empreste la moto porque no tenemos. Y eso lo que tiene ahí es de mi pato que está trabajando ahí en la finca. Ajá. Y entonces lo empezamos para ir a hacer mandaditos por ahí, no muy lejos pues va a hacer. Sí, pero bueno que esté bien, pero que están bien ustedes también. Sí, gracias a mi Diosito lindo pues estamos aquí siempre pues de edad, pasándola. No voy a decir que estamos, estamos realmente bien pues va a hacer, pero vamos pasándola ahí poco a poco. Sí, pues. Pues sí, y ustedes que se cuentan. Aquí visitándolo como siempre. Gracias, gracias por esta gran visita que hemos tenido por el día de hoy, porque nunca esperábamos pues, sólo esperábamos temprano que vino el patrón, vino a hacer un poco de vainas y creo que nos quiere para tarde. Sí, ya vino el patrón, sí, ya estaban ahí los mosquitos, pero el asunto está que no hay bolsas. No hay bolsas para, para echarlo pues, ¿verdad? Bueno, entonces, Otelia. Bueno, entonces, este dinero que le voy a entregar a un broker viene de parte del señor Damas, Rodríguez, ya que pues ella mandó la otra vez para que le veamos vainas, ya tiene rato de que lo había enviado, pero no hubiera podido venir porque estaban desocupados, pero igual ahí lo tenía, no se encaja, ¿verdad? Ella mandó la cantidad de 60 dólares para Don Roca, porque también mandó para el envío de las vainas de ella, entonces le voy a hacer la entrega acá a Don Roca, es un billete a 200. Se confunden con eso. Sí, que hay 200, y 100, 300, y 100, 400, 50, y 20, 70, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mandó ella para usted. Gracias a la persona que en realidad me ha enviado esta ayuda, pues, ¿verdad? Y que le multiplique más esto, el regalo que me ha dado por el día de hoy, que se lo multiplique mucho más, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios y a la persona que me ha enviado esta ayuda, mi ayuda, pues, estoy muy agradecido de todo corazón, y le agradezco que Dios me la cuide, donde quiera que estén estas personas, y que Dios me la saque adelante, y que Dios esté con ellos siempre, y que Dios se va a multiplicar al doble de lo que me han mandado. Gracias por todo esto, y gracias a ustedes también, y les doy mucho agradecimiento a ustedes, como las personas que me han dado esta gran ayuda, y espero que Dios me los cuide a ustedes también, donde quiera que anden, y donde quiera que estén, que Dios me los bendiga a ustedes también, que Dios me los ayude. Gracias, don Roque, por sus buenos deseos, ahí viene, don Edgar, hoy lo miro más, ¿está engordando, va? ¿Está engordando, va? ¿Está engordando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don Edgar? ¿Cómo estás, don Edgar? ¿Cómo le trata la vida? Pues ahí, todo bien, hijo. Cuadrado. Pucha, güey, hoy lo miro más musculoso, ¿usted? No, de verdad. Así me estaban diciendo, ¿verdad? Pero a la vez. Sí, dicen las patojas, Dios mío. ¿La muchachona lo dijo así? No. No, tampoco, 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 lo que pasa es que me miran así, como les digo, muchas personas, me miran así, pero a la vez. Esta vez, Chamboy se dio cuenta de cómo me puse, dijo, ¿verdad? Es por rato que hoy me agarra a ser terminal, hijo. Así fue. Pero gracias a Dios ahí, le doy gracias a Dios y gracias a las personas que me han ayudado, me han colaborado también por mi ayuda también, ¿verdad? Y gracias a ustedes. Y yo a veces le he pedido oraciones para ustedes, para todos, hijo. ¿Verdad? Que me los cuiden. Gracias, gracias. Bueno, entonces también de parte de Daniel, él también mandó para que le enviaran los vainas, y sobró un dinero, la cual pues ya le entregue a don Nelson, y me dijo que le entregara 100 que sales a don Nelson y 100 a don Edgar, y que el resto era para mí, entonces ya le mandamos fotos en privado, entonces solo me faltaba este, eh, don Edgar, entonces acá le voy a hacer entrega de 100 que sales a don Edgar. Bueno, bueno, ajá. Muchísimas gracias a don Nelson, Daniel dijo que no lo conozco, ¿verdad? Pero se lo agradezco por después de también. Dijo. Así dijo, pues. Así dijo. Ok, pues. Bueno, entonces nosotros así es como hemos venido a entregar las ayudas a don Roque. Ya nos retiramos, don Roque. Tenemos mucho trabajo en este día. En realidad, pues, ustedes andan en todas partes, ¿verdad? Y en realidad, pues, se les hace muy difícil todo, ¿verdad? Pero yo siempre, pidiéndole a él, ustedes llegan hasta donde tienen que llegar, pues, sin novedad y todo eso, pues, ¿verdad? Y que Dios me los cuide en el camino, que Dios esté siempre con ustedes. Gracias. Y que Dios me los bendiga por esta gran ayuda que me han dado. Y gracias a esta persona y gracias a mi Dios también. Y les deseo muy buen camino para ustedes. Gracias. Y que Dios me los bendiga a todos. Así es. Muchas gracias por esta bendición. Bueno, nosotros así nos vamos a despedir de este video también. Gracias por colaborar aquí con don Edgar y don Roque, ¿verdad? Entonces, nos vemos en una próxima, muchachos. Adiós.